Dos separadas, dos separadas, una y media separada, o sea, dos y media separada. Julita, por favor. Dos y media separada. Legalmente no. Ya, dos y media separada. Un soltero, una soltera, un recasado. Un separado y recasado. 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 Ah, legalmente casado. Ya, pero ya. Me encanta estar casado. Ustedes en esta segunda etapa volverían a casarse. Lo que es Pamela Díaz dice que sí. Así es, porque justamente lo contó, de hecho. ¿Se acuerdan que el año pasado, en noviembre, Pamela como que decretó que en ocho meses iba a estar en una relación? Sí. Y ya, esos ocho meses ya pasaron. No pasó nada. Y efectivamente no está en una relación, por lo menos lo que sabemos mediáticamente, sino... ¿Ustedes saben? Entonces que te pague, po. Ah. ¿Qué te pague? No, po, lo que nosotros sabemos. Sí, po, por eso, mediáticamente. No, mediáticamente. Si está en una relación, te tiene que pagar. Bueno, fue ayer en su programa de Canal 13, donde ella habla y decreta que se va a casar. Y es más, decreta en cómo se va a casar. Ya. Dice Textual. Yo también me quiero casar. Yo sé que me voy a casar, pero todavía no encuentro la persona. Importante detalle. Muy importante. Importante. Tú levanta nada si es un detalle. De los creadores, pololeo con él, más él no pololea conmigo. Pamela Díaz se quiere casar, más no tiene novio. Yo sé que me voy a casar, pero todavía no encuentro a la persona, pero tranquilo, porque lo voy a lograr. Estoy en un problema, dice ella. Lo que pasa es que hay Eclipse el 17, de los mismos creadores de la Julia. Sí, 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 sí. Estoy en un problema. Lo que pasa es que hay Eclipse el 17 y los que somos pisis sabemos que va a haber mucha energía positiva. Y hay que decretar y soltar. Entonces decreté que me voy a casar. Esto va a ser un ritual, habla Pamela Díaz. Va a ser en ciudad y playa, porque voy a hacer dos matrimonios. ¿No se decreta el mismo 17 esto? Lo que pasa es que puede empezar a decretar. ¿Y por qué yo tengo cara a la tía Yoli? ¿Por qué no se establece los Eclipse? No, se supone que el mismo día del Eclipse usted debería decretar. Más, uno puede decretar cualquier día. ¿O no quería darle? ¿Tú te puedes levantar y decir? No, todos. Tú te puedes levantar y decir, hoy va a ser un gran día. Me voy a pintar las uñas y no se me van a topar. Y lograr. ¿Y funciona? Hoy día no me funciona. ¿Ya les ha funcionado decretar algo hablando en serio? Yo no decretaba algo. Yo decreté la última vez que hicieron una, el 9 del 9. El portal. El 8 del 8 también. Todos escribimos en mi casa. Obviamente hay que agradecer que te está pasando ya. Ese es el punto. No es decir como, quiero que me... No, 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 no. Gracias porque estoy con... Mucho trabajo. Te lo amo. Salud. Gracias por este trabajo en Sígueme, que es maravilloso y no me van a echar nunca. Gracias por... Todas estas cosas las escribí, se cierran, se guardan y se abren un año después. Y se guardan en cajita. Y me han funcionado todos los decretos. ¿Cuál es tu método, Dani? Casarme, hacer lo posible. Yo pienso que nosotros todos tenemos Libra Bedrío y podemos cambiar todos los días de cosas, pero, pero, tenemos un librito en algún lugar de este universo escrito con todo lo que nos va a pasar. Para mí. El destino existe para ti. Todo lo que pasa no es nada, no es ni antes ni después. Toda tu vida ya está escrita, planeada. Máctub. Y todo tiene que ser en el momento exacto. Entonces el Libra Bedrío no existe. No existiría. Entonces el decrepaz ya... Yo pienso que uno puede tomar... Ah, con las dos opciones. Dos decisiones. Hay dos libros. Pero esas dos decisiones ya están escritas. Y te llevan a lo mismo. No. No siempre. No, pues ya están. Ya están, pero uno cree que está tomando un Libra Bedrío. Respecto a la PAME, yo creo que la PAME siempre ha sido muy de familia. Quiere una nueva oportunidad. Sí, un hombre no es una familia. ¿Cómo? Un hombre no es una familia. No, pero igual... Es tradicional. Sí, sí. Es más... No sé si es tradicional, pero le gusta yo creo el tema de pareja, de los niños, de la familia. No sé si tendría más hijos, pero... Yo creo que la PAME quiere sentirse cuidada por un hombre porque ella siempre ha sido la que cuida a todos. Sí. Yo creo que por ahí va. Pero una familia, una familia puede ser una abuelita con un nieto, una familia puede ser una mamá sola con su... Una familia es una familia. La familia tiene su familia. La que ves con un hombre y con una mujer.